Porque lo que se hereda no se hurta, siempre con el estilo, el estilo que te hace bailar, que te hace gozar. Ahora, con la Super Orquesta Perú Fiesta, en la dirección del gran músico Henry Rixe de la Cruz, a bailar este rico taitayanti. ¡Qué bien guapéas, Daisy y Lujo, y a bailar y a gozar, señora Anita Riveros! Y que dice, la regia del Santiago, Jenny Flores. ¡Santiagueros de corazón! ¡Eso sí, Sárate y esposa! ¡Cristina Chupán! ¡Esa vueltecita! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Con sus diez cajas de cerveza! ¡Joel Sárate! ¡Mi esposa! ¡Amelia Espejo! ¡And에도! ¡Herdas! ¡Yo! ¡Me emocionará! ¡Eh manure! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ja ja ja! ¡Y las santiagueras! ¡Moviendo la pollerita! ¡Siempre guapísimas! ¡Shirley y Brianna Salete! ¡Vamos Pokémon! ¡Recorriendo la ruta del recuerdo! ¡De Huancayo hacia la Orolla! ¡Runa el Cajahuanca y familia! ¡Salud, salud, salud! ¡Y para los patriarcas! ¡Delfín de la Cruz y Olga Mateo! ¡Siempre por Cerro de Pasco! ¡Ahí vamos! ¡Paraxia, paraxita! ¡Ese barrio pituco! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Les toca a ustedes... ¡Elba! ¡Walter Mendoza! ¡De la Cruz! ¡A gozar con la Super Orquesta! Perú fiesta, algo diferente Y no se quedan atrás Los hermanos José, Alicia y Flory Y Nostrosa de la Cruz Esta melodía Nace de lo más profundo de tu corazón Henry Rixe de la Cruz El popular burrito Con cariño Para la familia Vilcahuamán Bernahola Burrito, Cuchicaldo, Huancán Y así nos vamos A Oquimarca Cajas Chico San Agustín de Cajas Con nuestro rico Santiago La Iglesiaolitana IaHo La Iglesia lo haido